Estamos en comunicación telefónica con el contador Gustavo Címaro, a quien mucho le agradecemos. ¿Cómo estás Gustavo, Andrea y Cecilia desde Multimedios, el ECO, informadísimas? Andrea, Cecilia, audiencia, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Gustavo, bueno... No, por favor. A ver, en esta oportunidad, creo que Gustavo también debe tener los mensajes y la comunicación a full con, no imaginamos muchos de sus clientes porque, a ver, hay una medida extrema que no solo tiene que ver con lo que pasa a nivel local, sino a nivel nacional, por lo cual hay muchas de las actividades que tuvieron que cerrar sus puertas, pero, Gustavo, las obligaciones siguen corriendo. Contanos un poco, bueno, cuál es el sentir, qué es lo que te comunican precisamente. Sí, sí, tenemos, podemos decir, tres sectores, ¿no? Luego, en relación con la agricultura, que en algún aspecto, en algún sector están en cosecha, eso sigue activo. Los que son proveedores de alimentación y demás, que también siguen activos, los mayoristas y los minoristas. Y, bueno, todo el resto, que por el momento estamos pasivos, o los que prestamos algunos servicios que podemos hacerlo de forma remota, seguimos haciéndolo de esa manera. Y, bueno, hoy las charlas con los clientes pasan por dos lugares, ¿no? Cuál será la continuidad de la cadena de pagos, tratando que esa cadena de pagos no se corte, ya sea en lo que uno tiene que pagar, como lo que uno tiene que cobrar, y salvaguardar la fuente de trabajo cuando todo esto vaya promediando o vaya llegando a su fin. Esperemos que lo más pronto posible, pero salvaguardar la fuente de trabajo debe ser una de las metas que tiene que tener el empresario y el empleado para trabajar conjuntamente en esta etapa. Hablando, justamente, Gustavo, hablando de esto de, bueno, la empatía del empleador con el empleado, sabemos que hay muchos casos, algunos en combinación y de acuerdo entre ambos y otros no, que hay muchos agentes, muchas empresas que les han dado las vacaciones en estos días. Sí, eso no estaría legalmente establecido, pero me parece que es una cosa razonable, al menos una parte, y después compensar en el futuro ese esfuerzo que hizo el empleado hoy. Bueno, cada caso habrá que ir charlando, tenemos, nos movemos en un contexto de empresas pequeñas y medianas, donde empleadores y empleados se conocen, incluso, en algunos casos, saben hasta los nombres de sus hijos, y eso, bueno, tiene que ayudar a que ninguna de las dos partes se vea perjudicada. Acá, digamos, siempre antes decíamos ganar, ganar, que ganen las dos partes, bueno, ahora sería no perder, no perder, o perder lo menos posible cada parte. Lógicamente que esto no son las vacaciones que un empleado tiene que tener, ni que un empleador tiene que otorgar, pero bueno, se hará un esfuerzo ahora y deberá ser compensado y reconocido en el futuro. Insisto, depende de la duración que tenga esto y a qué sectores... Seguro, sobre todo los monotributistas, ¿no? Gustavo, son los que por ahí están presentando mayores complicaciones, porque, bueno, básicamente no pueden prestar servicios. Sí, sí, yo la he escuchado a ustedes recién decir de la señora que presta servicios de peluquería que tenía que, como muy bien decían ustedes, tiene que quedarse en su casa, pero mirando la mirada sanitaria, valga la redundancia. Cuando miramos la, o ponemos énfasis en la mirada económica, la señora tiene que tener recursos, y con eso no estoy diciendo que salga a la calle a trabajar, por favor que se quede en su casa. Claro. Pero tiene que tener recursos para poder hacer frente a sus obligaciones de mediano plazo, o de cortísimo plazo en algunos casos, ¿no? Hay muchos casos donde el trabajador autónomo no cuenta con otras reservas que cobra en cada prestación de servicio que hace. Sí, las situaciones... ...construcción, ¿no? Sí, las situaciones particulares son muy complejas, muy complicadas, cada uno tiene una situación diferente. Se van a tomar, desde el gobierno está pensado tomar algunas medidas, sobre todo con los monotributistas más bajos, pero, bueno, no sabemos qué se va a hacer desde lo local, provincial, nacional. Todos están con problemas económicos, se tomarán algunas medidas, no sé si posponer sería la solución, pero por lo menos eximir aquellos negocios que no han podido abrir en estos días. Sí, seguramente el gobierno, en sus tres niveles, municipal, provincial, nacional, tomará medidas. No van a alcanzar, insisto, que va a ser muy importante el acuerdo entre los actores de la economía. Estamos en una situación que es llamada coyuntura crítica, donde después de esto se baraja y se da de vuelta, en términos de la calle, digamos. O sea, creo que cuando todo esto termine, va a haber un recomenzar, que, y seguramente, espero, va a ser que debemos tener una matriz de acuerdos y no de enfrentamientos sindicatos empleados, empleadores, sino que me parece que vamos a tener que trabajar con una matriz de acuerdos y en la cual los profesionales de ingeniería económica, como en mi caso, van a tener un rol que cumplir para acercar esa parte y para redactar o pensar acuerdos para esta transición. Bien. Gustavo, a ver, una pregunta un poco más general, ¿no? Se han vivido algunas cuestiones similares, ¿no?, a lo largo de la historia con estas pandemias que han hecho rever todo lo que es el andamiaje de la economía mundial. Esta no va a ser la excepción. Hoy el Intendente hablaba de la posibilidad, ¿no?, de que se ejecute hasta un gran plan Marshall. Pero, a ver, sin irnos tan hacia afuera, en la economía local, ¿cómo puede repercutir todo esto que todavía se está desarrollando, está empezando? Sí, cuando vamos a hablar de la economía local, te referís a Tandil, siempre tenemos la característica que tenemos un mix de ingresos de distintas actividades, desde lo industrial, lo turístico, lo agrícola ganadero, incluso gran cantidad de dinero que entra por sueldos del sector público, y eso hace que, bueno, siempre nos permite más o menos mantener la nave a flote, porque cuando baja un sector el otro se mantiene a flote. En este caso, la debate, por decirlo medio drásticamente, va a ser más generalizada. Y, bueno, algunos sectores a lo mejor en el momento que hagan su reforma, finalmente, cuando salgamos de esto, y acá siempre hay una discusión, digamos, de cómo se reactiva la economía, si con el esfuerzo, digamos, con lo que produce el sector privado o con la transferencia de recursos del sector privado al sector público para que haga, como esta idea que dijiste vos, algún tipo de plan Marshall. Bueno, de esto también va a salir de esas dos cosas, en este caso el sector privado ya no tiene más recursos para transferir, y con esta crisis, mucho menos. Así que quizás al final de todo esto venga la gran reforma del sector público, la baja de impuestos que va a venir de prepo, por decirlo de alguna manera, porque no lo van a poder pagar, y con la reducción de ingresos, el fisco va a tener que tomar alguna medida porque no va a tener cómo asignar partidas presupuestarias porque no tiene recursos. Sí, también hay mucha gente que está esperando, bueno, que una vez pasada esta situación se den créditos a tasa muy baja para poder salir de todo esto que es seguir pagando sueldos, alquileres, gastos en general de los comercios que permanecen con sus puertas cerradas. Sí, correcto. Eso es lo que vos mencionaste, se llama capital de trabajo técnicamente, digamos, es decir, para el día a día, ¿no? Ya veníamos con una oferta crediticia muy baja, y cuando hablamos como muy buen nivel de tasa de interés, un 24, un 25%, lógicamente contra una inflación de 40, 50, son tasas negativas, ¿no? Pero esto significa que si uno hace un plazo fijo y le pagan el 30% de ahí para arriba y después el tomador de ese dinero lo presta al 24, es como que compra un producto a 10 y lo vende a 6, quiere decir que está perdiendo plata. Esa pérdida algún sector de la economía la pone, pero no quiere decir que no sea necesario en algún momento puntual, como son estos, y la necesidad de que las empresas tengan dinero barato, de manera a poder reactivarse y seguir adelante. Muy bien. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, creo que los días que vendrán una vez que se levante, si Dios quiere, la cuarentena, va a haber mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Sí, sí. Incluso en el durante podemos seguir haciendo cosas. Muchas gracias por el llamado y que estén muy bien. Gracias, muy amable. Gustavo Sima, lo es contador, bueno, dando cuenta precisamente de algunos detalles, sobre todo se esperan, se aguardan algunas medidas para monotributistas, que es el sector de la economía formal, podemos decir, también más complicado.